Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de KittypluTV. Y bueno, pues en el video del día de hoy quiero compartir con ustedes mi colección de alcancías de cerámica de nuestra hermosa Hello Kitty. Les quiero enseñar dónde es que actualmente las tengo exhibidas. Espero que les guste, así que vamos a empezar. ¡Vamos a ver! Y bueno, está súper hermoso, ¿a poco no? Mi esposo siempre consintiéndome con estos detalles. Y bueno, pues a continuación les voy a enseñar cómo es que se ve mi colección de alcancías. Y bueno, amiguitas, ¿cómo ven? Esta es mi colección de alcancías de cerámica. La verdad es que no tengo muchísimas, pero me gustó mucho el resultado de haberlas acomodado en este mueble aquí en mi comedor. Me encantó cómo se ven. Solamente que fíjense que de este ladito, acá, tenemos una ventana. Entonces, muchas de las alcancías se han puesto amarillas. Platicando con mi esposo, decíamos que después las podíamos pintar, renovarlas, pues para que se vean bonitas. Pero como una que otra ha sufrido alguna caída, le dije, mejor vamos a hacer de una vez el video antes de que desaparezca. Así que se las voy a enseñar más a detalle. Y bueno, amiguitas, vamos a empezar por estas alcancías. La primera que les voy a enseñar es justo esta que ya sufrió una caída. La otra vez que vine a limpiarlas, que me doy cuenta porque de hecho no me avisó Mau que ya se había roto. A él se le cayó, pero la verdad es que la pegó y no se le nota muchísimo. Ya después estas son las que vamos a estar pintando para poder renovarlas y que se vean súper bonitas. Y bueno, esta alcancía, no sé si ustedes se acuerdan que hace varios años traían estas alcancías a Walmart. ¿Se acuerdan? La verdad es que nos consentían con cosas padrísimas en Walmart. Traían papelería, traían bolsas, traían estas cerámicas, relojes. Súper, súper bonito todo. Y bueno, pues ojalá que otra vez nos vuelvan a consentir con detalles tan bonitos. ¿A poco no? Entonces, bueno, esta es una alcancía que yo compré en Walmart. De hecho, la gran mayoría, amigas. Esta también yo me la compré en Walmart. Y fíjense que esta ya es de las que están amarillas por el sol. Les digo que como les da la luz aquí del sol junto a la ventana, se han ido poniendo amarillitas. Pero bueno, ahorita con la luz la verdad que no se nota demasiado. Pero bueno, está súper hermosa. Díganme si no es una cosa preciosa, ¿verdad? Está gordita, está muy bonita. Me gustó mucho. Vamos con esta. Esta también es de Walmart. De hecho, creo que el 90% de las alcancías les voy a comentar que es de Walmart. Y esta es una kitín más clásica. Súper bonita. Y les cuento que en estas alcancías es donde yo guardaba mis ahorros de los de 5, 10 pesos. Un pesito que hacía hace algunos años. Este año, fíjense que estoy haciendo otro tipo de ahorro. Estoy juntando 10 pesos diarios. Y vamos a ver si puedo hacer otro ahorro. Pero ya después les cuento. Les cuento un poquito. Pero ya lo estoy haciendo en otras alcancías. Y bueno, pues así está. Esta es una kiti más clásica. Está hermosa, ¿verdad? Después vamos a pasarnos ya con estas. Esta también ya está un poquito amarillita. También es de Walmart. Y es una princesa o una bailarina. Una bailarina, ¿verdad? Súper, súper hermosa. Vean qué cosa tan linda. Está preciosa, ¿verdad? Les voy a contar que varias de estas alcancías ya no tienen la tapita esta de acá abajo. Es algo que normalmente yo pierdo y por eso es que ya no puedo hacer el ahorro en estas alcancías. Las tengo que hacer en otras porque la gran mayoría ya no tiene la tapita. Pero ya después inventaremos alguna. Estoy segura de que se nos va a ocurrir cómo ponerle una tapita. Nos vamos a brincar a estas y les voy a enseñar estas que tengo en medio al final. Porque definitivamente son las más hermosas. Y bueno, les voy a enseñar esta que es la Hello Kitty Nerd. Súper preciosa, ¿a poco no? Está bonita. Pero esta es de las más amarillitas. Pero la verdad es que la luz, ahorita que le puse, le ayuda muchísimo porque no se nota. Pero bueno, esta también la compré, ¿ya saben en dónde? En Walmart, efectivamente. La verdad es que está padrísima. Me encanta que está bien detallada, está bien pintada. Me gusta muchísimo, muchísimo. Esta otra, ¡ay! ¿Ustedes se acuerdan de esta colección? Salió una colección en prichos, así como de este diseño, ¿se acuerdan? Entonces fue una cosa increíble cuando encontré la alcancía. Ay, en verdad, ojalá que Walmart nos vuelva a traer cosas padrísimas. Porque incluso hasta nos traía los peluches grandes, ¿verdad? Así tipo los que se paran, que tienen un soporte. Llegaron a traer dos modelos, si mal no recuerdo, los de Navidad. Que son una cosa preciosa. Ojalá que lo vuelvan a traer, estaría súper increíble. Les voy a contar que de las de Walmart, esta es mi favorita junto con la primera. La verdad que me encantaron. De hecho, son las más altas que tengo en la colección. Y el detalle, las pestañas. Creo que eso fue lo que más me gustó del diseño. Y sus pestañitas súper hermosas, coquetas, sus zapatillitas. Díganme si no está padrísimo. Porque ustedes, ahorita que han estado viendo el resto de las alcancías, no tienen pintado esto. Entonces está súper bonito. Uy, miren, todavía tenía la etiqueta. Esperaba a ver si se le veía el precio, pero ya no. Pero la verdad que no eran caras. Estas de cerámica en Walmart no eran nada caras. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido su favorita? Les tengo que confesar que esta es mi favorita junto con la primera de este tipo de alcancías de cerámica de Walmart. La verdad es una cosa padrísima. Después vamos con esta cosa pequeñita, no sé. Por los tonos se me hace como si fuera navideña. ¿Ustedes qué creen? Y vean sus zapatos. ¡Ay, no! Está preciosa. O navideña o colegial. ¿Están de acuerdo que si yo aquí le pinto algo, le doy un toque diferente? Sin problema la pudo poner navideña, ¿verdad? Como si fuera su abriguito. Está preciosa, preciosa, preciosa. ¿A poco no? Me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, vamos con las de medio. Que sin duda son mis kitis favoritas. Déjenme dejarlo para acá la cámara. Sin duda son mis kitis favoritas y les voy a contar por qué. La más especial es esta, que es una kiti, vamos a decir, una hola gato. Porque no es mi licencia, no es Sanrio, no es Sanrio Japón. Esta es de la feria. Fíjense que esta alcancía ha de tener conmigo, pues yo creo, 23 años. Y esta me la consiguió mi esposo en una feria que fuimos en una ocasión del 15 de septiembre que se pone cerca de mi casa esa feria. Entonces, ya saben, ¿no? A los típicos juegos de aventar los dardos hacia los globos. Y me consiguió esta kitis súper preciosa. Entonces, esta tiene conmigo, pues sí, amigas, 23 años. Y es una cosa preciosa. La verdad es que fue de los primeros regalos que me dio mi Mao. Y la verdad estoy súper contenta de conservarla, de tenerla aquí. Porque me encanta. ¿Ustedes qué dicen? Además es la kiti clásica con su lonchera. Súper, súper clásica. ¿A poco no? Entonces, bueno, definitivamente esta es la kiti que más aprecio en mi colección. Después les voy a enseñar esta kiti que no es de cerámica, pero pues la tengo aquí por ser alcancía. Esta, fíjense, que las vendían en San Río, en las tiendas de San Río. Ahí ustedes las encontraban, pero carísimas. Esta es plástico, amigas. Es como si fuera, pues, plástico, vinil. Un plástico muy, muy duro. Muy bonito, la verdad. Pero, este, les digo que las vendían ahí y son carísimas, amigas. O sea, no sé, costaban 700, 800 pesos. Y yo las veía y la verdad que, pues, no, nunca me animé a comprar una porque eran muy, muy caras. Entonces, cuando yo empecé a ir al centro, a lo que es la calle del Carmen, específicamente en el callejón de los juguetes, encuentras un montón de cosas. Bueno, yo supongo que sigue igual, pero yo encontraba muchísimas cosas de Hello Kitty, originales, súper bien. Y esta fue una de ellas, amigas. La encontré, creo que como en 200, 300 pesos. Y fue así como que no saben lo que tienen. Por supuesto que me la compré y dije, bueno, voy a tener una alcancía San Río porque está súper hermosa. Y la verdad estoy muy feliz de que forme aquí como, bueno, que forme parte de mi colección. Es una cosa preciosa, ¿verdad? Y no sé si ustedes se acuerdan, pero de este tengo la versión peluche de las peluches chiquititas, las mascot, que se llaman. Tengo su versión también de ella y está súper bonita. Me encanta, ¿qué les digo? Y a ese precio fue una súper ganga, ¿a poco no? Y después les voy a enseñar esta. Esta también es San Río, amigas, también es San Río. También la vendían en la tienda, pero yo me la compré con mi amiga Malex en la tienda de ellos. Yo la conseguí y es una cosa preciosa. La verdad también la conseguí a muy buen precio, pero ya tiene bastantes, bastantes años. De hecho, yo creo que aquí en el canal está el video de los primeros videítos que hicimos. Y es una kitty angelita, mariposa, súper hermosa, que por eso tenía que formar parte de mi colección. Porque bueno, este tipo de peluche, de hecho tengo la peluchito de este. Este me lo regaló mi papá en honor a Vale Valentina. Entonces cuando vi esta lonchera, es lonchera. Cuando vi esta alcancía dije, por supuesto, por supuesto que tiene que formar parte de mi colección. Y es una cosa preciosa, ¿verdad? Esta, ay no, esta me encanta. Por eso está junto aquí con la que me dio su papi. Para que tengamos algo de Vale Valentina y algo de mi mamá. ¿A poco no? Y bueno, también les voy a enseñar esta alcancía. Esta alcancía también es muy especial. Esta me la regaló mi mamá y también es de Sandro, amigas. Esta sí, ella me la compró en la tienda, pero me la compró en un súper, súper precio. Les digo que la verdad estas cosas eran carísimas. Y vean, la verdad es que tiene mejor, mejor, no sé, acabado definitivamente. Pero, pero son muy similares a las de Walmart. Definitivamente sí, la porcelana, cerámica y el acabado sobre todo es diferente. Es de muy mejor, bueno, es de mejor calidad. Pero la verdad en cuanto al diseño, la verdad son cosas súper hermosas. ¿A poco no? Pero bueno, pues los precios eran súper caros. Pero mi mamá logró conseguirmela en una de esas súper descuentísimos que ya hacían en Sanrio cuando iban a cerrar la tienda. De hecho, esta me la compró en Sanrio Tezontle. Igual, hagan de cuenta, 200, 300 pesos también la consiguió. Entonces fue una súper buena compra. Muchas gracias mamita, te mando un besote. Y bueno, amigas, amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mi colección de alcancías de Hello Kitty. Si les gustó, ya saben, las invito a regalarme un like, a suscribirse al canal. Y por favor, coméntenme cuál fue su kitty favorita. Si ustedes también tienen alcancías y si tienen alguna fotito, me encantará que me la puedan compartir por Instagram, por Messenger. Me encanta cuando ustedes comparten parte de su colección conmigo. Bueno, amigas, amigos, pues nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por estar conmigo. Les mando muchos besitos. Y no se les olvide sonreír. Bye, bye.